Con el proyecto de Tierra Prometida, que es un proyecto que lo mencionamos constantemente también y que ha sido bastante molesto, pues estamos a la espera de análisis por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda y ese es un proyecto que está en la mano de ellos, a pesar de que ya ha ido tomando otras connotaciones, incluso de índole legal, y bueno, por lo menos la posición que ha externado el banco es que quieren ver si se puede hacer ampliación de la empresa que existe. Eso es un tema que está fuera completamente del alcance nuestro, igual hay que esperar los resultados finales, pero bueno, es parte de lo que tenemos y lo que se está haciendo en este momento. De esta manera, el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, se refirió nuevamente al proyecto de bono comunal en tierra prometida, donde dio a conocer que el Banco Hipotecario de la Vivienda se encuentra analizando una ampliación a la empresa que fue adjudicada y que se encuentra haciendo los trabajos. Precisamente los vecinos de esta localidad han manifestado y denunciado en reiteradas ocasiones los trabajos de esta empresa en cuanto a la falta de personal, maquinaria y la lentitud con la que afirman llevan a cabo las obras. Hasta vecinos acudieron a la Sala Constitucional en búsqueda de soluciones ante la problemática que viven, principalmente cuando llueve. En la sesión de la semana anterior, el jerarca municipal detalló que se hicieron casi 40 informes de la situación que se vive en la comunidad, con visitas de las autoridades y sin que se tenga una solución a lo que se vive, que la Junta Directiva del Bambi tome la decisión. En este mes se cumplen dos años de que se iniciaron los trabajos, sin que se vea desarrollo y avance, donde las molestias de los vecinos son todos los días. En el 2022, a finales de ese año, se comenzaron los trabajos del proyecto de bono comunal. tras más de dos años también de que se aprobaran los recursos para su ejecución, que fueron en febrero del 2018. Una nueva red de agua potable, construcción de aceras y asfaltado de vidas constituyen algunas de las obras para mejorar la calidad de vida de estos vecinos de tierra prometida con inversión de 2.371 millones de colones. Sin embargo, a la fecha afirman que lo único que tienen son problemas.